Un abrazo. Yo no sé dónde lo conozco. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Hola, Cintia. Hola, Mariana. Hola, Pati. ¿Qué te va? Hola, Marce. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Escuchá. ¿Dónde venís? Vengo del Prado. No olor a humo tengo, asado, entraña. Traje una ropita en el auto y me dijo me cambio. Me ilusionaste porque cuando dijiste traje, traje y iba a traer el tupper. Sí, claro. Pero no, mucha gente en el Prado, chicos. No, te iba a preguntar, aparte está lindo un día. Hermoso día, precioso está el Prado, mucha gente, muchas actividades y eso está bueno. ¿Estás toda la semana? Estuve y me queda sábado y domingo, acompañado por Sebastián Barcos ahí en el Standinac, otro gran cocinero. Y están ahí cocinando. Y vamos a estar cocinando diferentes cortes, carne de pollo. Hoy hicimos entraña con una papa aplastada y un pestito genovés por encima. Bueno. Ay, qué rico. Tienen hambre un poquito. No trajiste nada. En realidad no teníamos, ahora tenemos. Ahora arrancamos hoy. Arranca la combi. Arranca la combi. Después de mucho tiempo. Pegadito a telenoche. 21 horas. Exactamente. Mirá, ahí estás viendo imágenes de la combi. Y arrancamos con el Reja. No, no, debía haber sido muy divertido. No, muy divertido. Muy divertido. Grabar con el Reja. Además, vendí en la promo que hamburguesa. Y sí. Y él, medio fanático, ¿no? ¿Medio? Extremadamente fanático de la hamburguesa. Creo que ha probado todas las hamburguesas posibles y con combinaciones posibles. Y aparte él te asesora, te dice, no, mirá que la probé con 75% carne vacuna, 35 de res, 25 de res. Y ahí va, mitad y mitad, carne de asado picada con carne de bife ancho. No. De todo, de todo. ¿Él sigue teniendo eso? No, no, te lo bajamos. No. ¿Te lo cuenta hoy? Sí, algo hablamos. Algo hablamos de ese emprendimiento. Es difícil también mantener un emprendimiento gastronómico a distancia, ¿no? Sí. En gastronomía tenés que estar, ¿no? ¿Y quién más que vos para saber si vos tenés que estar? ¿Te acordás? No, por eso digo, sí. Cuando uno no puede estar, no funciona. Es imposible. No funciona. Es imposible. Escuchame una cosa ahí, que sé que van a haber figuras, no puedo tirar nombres porque me van a matar. No. Pero, ¿viste? Como acá sabemos todo, nos enteramos de todo. Sé que tenés un montón de figuras ahí ya en carpeta, pero hoy con el reja. Hablamos, ¿qué hablan? De la vida, ¿lo llevas a dónde? Y en realidad lo llevé a donde grabó su primer video que lo lanzó a la fama. ¿Se acuerdan? El video de la canción popular del reja. No me quedé, no, esa de, me quedé así. Ya está la tumba. No, el otro, que no me acuerdo ahora el nombre. Yo tampoco. Ah, sí. Bueno, vean el programa, vamos a ver el programa esta noche. Uno de los temas más conocidos del reja, que lo lanzó a la fama, que lo grabó ahí en Kibón, en la pista. Bueno, no importa. Ahí, y ahí recorremos toda la vida. Y él repasa toda su vida, vos en la combi, cocinando contigo. Y en un momento, dado el programa, estacionamos en algún lado, se abre la combi. Mirá, las chicas están googleando. Es muy fácil, me trabé ahora, pero es muy conocido. Abrimos la combi y empezamos a cocinar. Y ahí se arrima la gente. Está buena la interacción con el público. Eso que nos gusta a nosotros, a vos también te gusta. A mí me encanta. Pará, ¿cómo haces? Vos averiguás, investigás, qué le gusta comer, qué no le preguntás. Acá hay un trabajo de producción muy grande detrás. Trabajas. De la gente de Índico. Que hacemos un brief, repasamos toda la historia, los lugares, los acontecimientos, todo lo que le ha pasado en la vida. Y ahí vamos sacando lo más medular y lo charlamos con él. También hay un poco de lo que él quiere hablar también, ¿no? Un poco, no lo tratamos de sacar de su zona de confort, a veces sí, pero más que nada lo que él quiera expresar y esos sentimientos que mueve, porque puede ser en un barrio o puede ser en un lugar donde él haya sido feliz. Donde naciste por ahí es un tema solo geográfico. Perfecto. O sea que no es algo, está bárbaro, me encanta, porque no es algo que, bueno, va a ir a la casa o va a ir a donde, no. Siempre es diferente. Por supuesto. Está bueno. Por supuesto, siempre es diferente. Y lo importante, que me parece que es lo medular del programa, es que recorremos todos los barrios, ¿no? Todos los barrios. Y eso está bueno. Nos vamos a ir al Cerro, nos vamos a ir a Colón, nos vamos a ir a Puntarriene. Ya estuvimos en Puntarriene, ¿cómo sabés? ¿Cómo sabés? Exactamente. Y eso está bueno. La gente se arrima, la gente pregunta, la gente puede degustar una vez que terminamos de cocinar, repartimos. No, vi en el avance, vi que bajaste con una bandeja llena de hamburguesa. Sí, llena de hamburguesa. Sí. Y eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo. A la gente le gusta mucho. ¿Guglearon cuál es la canción, chicos? No, no sé. Es que tenemos entendido que es Solteros a la Tuna. No, no, no es Solteros a la Tuna. No, 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 no. Lo que pasa es que no me sé el nombre de la canción, porque está... Bonita es una de él que me conocí. Bonita. Esa. Bien. Ok, bonita. Exactamente. Perfecto. Marcelo, conociéndote, tenés tu personalidad, tu gastronomía y hoy el invitado. ¿En qué porcentaje la combi de Marcelo tiene esos tres factores? Ah, qué buena pregunta, Marian. Muy buena. Yo creo que... Yo te diría que la cocina es como una excusa. Bien. Al revés de lo que vengo haciendo en mi vida, en realidad. Bien. Que la cocina siempre estuvo por delante. Acá es más la gente, el invitado y la historia detrás. Y la cocina, como es una excusa en determinado momento del programa, como para juntarnos, ¿no? Y hacer ese plato que después... Ese plato, esa hamburguesa o lo que sea, que después repartimos hacia la gente. No te puedo decir que esas tres cosas están en tres partes iguales. 33, 33, 33, no, pero... Exacto. Tal vez sea al revés de todo lo que vengo haciendo en televisión, en gastronomía, que la cocina es lo medular y todo lo demás es superficial. Esto como que funciona un poco al revés. Yo quiero saber de otro condimento típico de Marcelo, que es esas informaciones que traés de la nada, sabés de todo, que mientras estás cocinando, de repente decís el origen de una palabra, de un plato. Yo lo sufro todos los domingos. A mí me encanta. A mí me fascina. Me fascina. Pero quiero saber si eso también aparece un poquito. Aparece, sí. Cintia, mirá, yo les voy a decir algo porque... Ustedes saben bien que me siento muy bien con ustedes, con este plan técnico de hablar, con Luis que comparto todos los domingos y por eso lo voy a decir. Ustedes saben que cuando yo me fui de Canal 12, bajé la cortina de la televisión. Yo siempre lo cuento esto, Luis. Y es increíble porque cuando vos por ahí te olvidás de algo, recién aparece. Y apareció mediante Alfredo Caro la propuesta de hacer Vamos Arriba y dije, bueno, pero pasaron años, ¿eh? Pasaron cinco años que yo me había olvidado por completo de la televisión. Dije, la televisión no es para mí. Bueno, sigue no siendo para mí, pero no importa. Me dan una oportunidad más. Entonces dije, no, me voy, está todo bien. Se terminó el ciclo, bajé la cortina, nos fuimos, ya no volvemos más. Me llama Alfredo Caro, me da esta oportunidad de estar en Vamos Arriba. Después surge Vamos Arriba, que es domingo. Y ya van cinco años. Pasó tiempo. Cinco años con Vamos Arriba. Vos estuviste en la época en Canal 12, estuviste en la mañana. Yo tenía una columna en Canal 12 en el programa Bien Despiertos. Bien Despiertos. Que estuvimos cinco o seis años al aire. Que lo condujo María Noel Marrón, Eunice Castro, Victoria Rodríguez, Mariano López. Me pasaron muchísimas figuras por ese programa. Después estuve el último año, que yo te comenté siempre, con Cacho de la Cruz, haciendo el último ciclo de Chichita. Ajá. Saliendo todos los domingos. Y después, algo salpicado por ahí. Lo que sucedió es que después yo me quedé con la cafetería de Canal 12, durante siete años. Y ahí hice contacto con toda la gente. Entonces, en total estuve doce años, pero al aire cinco en una columna. Y después viene esta oportunidad y realmente sucedió algo que para mí era inesperado. Estar todos los días al aire, en un programa de dos horas, después los domingos contigo. Y bueno, y ahora la posibilidad de estrenar en horario central la combi. Algo que en mi vida me lo hubiera imaginado. Ahora, hablando de cosas que en tu vida te hubieses imaginado, me pregunto también hablando un poco de los invitados que va a tener la combi de Marcelo. Sé que hay muchas anécdotas que tenés con respecto a Fito Paez, a Sabina, a un que otro también personaje conocido internacionalmente. Pero ¿a quién te gustaría traer a la combi de Marcelo? ¿Con quién soñas? A veces decís, bueno, este es el broche de oro para mi programa. Sonia en grande, dale. Dale, sí. Tranquilo, yo ya te dije que sí. Tranquilo. Bueno. Vos si no estás te voy a gustar. Nada, no sé. Tengo que ver la gente. Te pido, por favor. Tengo que ver la gente. ¿Saben a quién me gustaría? A quién. A Juan Manuel Serrat. Mirá. Ah. Mirá. ¿Algo, a una conexión con gastronomía? No, simplemente porque Juan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, simplemente porque me acompañaron durante toda mi vida. Bien. Esa es la verdad. Junto al folclore. Y lo que decía Cintia hoy de eso de mezclar historias, yo dije, cuando retorné, que me dieron la oportunidad de estar en Mamo Arriba, dije, tengo que hacer una cocina diferente. ¿Y por dónde puedo ir? Miren que, en realidad, vieron que el uruguayo es muy de mirar el resultado final de las cosas y no el camino, ¿no? Porque es así, sucede así. Miramos solo como la foto del final y no el camino, la trayectoria. Yo tengo 46 años, el año que viene, en 22 de enero, cumplo 47. Empecé a los 17. Son 30 años de cocina. Claro. No son dos días. Son 30 años de caídas, de revolcadas, grandes, de tropiezos enormes. Y llegamos a esto, ¿no? Entonces, uno a veces dice, y yo decía, ¿qué podía hacer de diferente en la cocina? Que no hiciera, y bueno, y mezclar la historia, etimología de las palabras, de dónde sale. Pero esto no es nuevo. Estos proyectos quedaron encajonados también en televisión. Vieron que uno, a veces, de cada un proyecto que le sale, quedan 10 atrás. Y eso es lo que nadie cuenta. O por lo menos, yo tengo muchos más fracasos que victorias. Claro, todo ese camino de sacrificio que tiene el cocinero, y que la gente no lo ve, ¿no? No, no lo ve. Me imagino, no sé, los feriados, horarios extensos. Yo iba al cine los lunes cuando no había nadie. Pero no me estoy quejando. Es una ventaja igual, ¿eh? O sea, supiste lavar platos también. Qué placer. Pero no había nadie. Y descansás, en realidad descansás cuando todo el mundo está... Diciembre, enero y febrero, durante 15 años de mi vida, fue Punta del Este y no existía. Después los viajes para hacer un mango afuera, despegarte de tu familia. Es jodida la vida del gastrónomo. Bueno, Mariano sabe. Sí. Mariano lo sabe. Terminé cambiando. Es cambio de rubro, no aguanto. Yo fui terco y seguí. ¿Qué no hizo Mariano? Acá viene todo. Me faltó el que hace un rato dijera, fui abogado. Bueno, lleva una carrera atrás. Pero Luis, vos también. No, abogado no. No, estuviste vinculada a la gastronomía. Sí, también. Y sabés lo que es. Sí, sí, sabés lo que es. Es muy sacrificado. Es muy sacrificado. No existen descansos. No existe. Cuando todo el mundo está disfrutando, no estás laburando. Es así. A la hora de divulgar gastronomía, ¿hay un filtro de lo que realmente es o lo que vos harías o lo que hacés en gastronomía? Lo que vende, lo que gusta, o lo que podés comunicar bien. ¿Decís específicamente si me guarda algún secreto o algo de eso? No, no, que capaz que lo que se sirve en un restaurante no lo podés hacer en la tele. ¿Me explico? O sea... Hay un poco de eso. Hay un poco. Vos querés divulgar gastronomía buena, ¿verdad? Pero terminás haciendo lo que para la cámara es bueno. ¿Hay? ¿Faltan cosas? Faltan cosas. Y hay que tener honestidad. Yo siempre lo hablo con Luis. Digo, porque como vengo del palo, sé que faltan cosas. Total. Total. Pijines. Pero uno tiene que hacer una gastronomía lo más honesta posible. Exacto. Lo más honesta posible y con uno mismo. Y lo que uno siente. Lo hablamos siempre con Luis esto. Y la cocina de Vamos Arriba, que es domingo, de Vamos Arriba, trata de ser una cocina bajada a tierra. Yo no te puedo decir, abrís la heladera, tenés un pato de Pekín, que lo trajiste. Claro. ¿Entendés? Viste esas cosas que suceden. Con ingredientes que tenemos en casa y te dicen foie gras de... O la elaboración de hace un par de días, que hay cosas que necesitan sus días. Y sobre todo dar esos tips. Por ejemplo, cocina de reciclaje. Pero eso, ¿por qué? Para que la economía doméstica sea un poquito más... Si nosotros empezamos a charlar acá y hablamos de lo que gasta cada familia en comida, se van a asustar del gasto. Si quieren comer medianamente bien ahora, arroz con un huevo frito arriba o con un huevo hervido todos los días, otra cosa. Pero nadie lo hace. Qué rico. Qué rico, pero no todos los días. Entonces, se van a asustar del gasto. Y darle esas herramientas a la gente para que pueda, por lo menos, llegar a fin de mes de otra manera. Es lo que todos buscamos. Marce, volviendo un poco a la combi, van a recorrer diferentes lugares que son especiales y que tienen que ver muchas veces con los orígenes de cada una de las personas que te visiten. Si, gracias a la inteligencia artificial, pudieras hacerlo contigo mismo, ¿a dónde tendrían que ir? Qué buena pregunta. Es muy buena, la tengo yo. Qué brillante. ¿Qué? ¿Concinta? La del casting fue, hacerme una pregunta. Yo no me llevo bien con la inteligencia artificial. Ah, pensé que no te llevaba bien con cinta. No, a partir de ahora no se va a llevar bien. Pero, por favor. No, pero es muy buena la pregunta. Porque, ¿sabés qué? He girado tanto, ¿viste como el tango? He andado por tantos lados, que si tengo que elegir uno es muy difícil, pero elegiría momentos con mi viejo, que ya no está. Pero momentos muy sencillos. ¿Y eso dónde se representaría? Nosotros teníamos una granjita en Garzón y Carlos Alópez. Yo cortaba fiambre y le daba una mano a él. Y me acuerdo de que uno de los momentos más lindos era tomarme el ómnibus desde Plaza San Martín, a Graciada y Suárez, ir todo por a Graciada, agarrar Garzón y terminar allá en Garzón y Carlos Alópez, bajarme, preparar el mate, comer un refuercito y atender gente. Me iría a ese momento. Qué lindo. Pero no me gusta, trato de no hacer esos ejercicios, porque a veces me parece que son estériles, en realidad. Lo que considero que siempre hay que mirar para adelante y tener el atrás como un trampolín. ¿Está bueno? Y recordar, recordar. Si bien lo has dicho y te hemos hasta bromeado con esto, vos naciste en Argentina. Sí, por eso te decía de andar girando por todos lados. Vos naciste en Argentina y te viniste para acá, para Uruguay, muy joven. Cuando tenía dos años. Dos años, un niño. Esa época que íbamos todos a Argentina a cortar cuero, había una buena oportunidad de la ura. ¿Vos te viniste? Me vine. Y me crié en Peñarol, en el barrio Peñarol. En el barrio Peñarol. Con mis abuelos. ¿Y está Cuarenbo? Con mi madre. Tacuarenbo, a los nueve años, cuando mi madre vuelve a formar pareja, a mi padrastro, que yo siempre digo, que lo digo en el libro también, yo tengo dos padres. Uno que me dio la vida y otro que me enseñó a vivirla. Y este señor Luis, que se juntó con mi madre, formaron pareja, al cual tengo mi hermano, que hoy está en Canadá. Está en Canadá. Exacto, que vos sabés. Que tuvimos el placer de conocerlo. Que tuvieron el placer de conocerlo. Exactamente, que lo extraño muchísimo. A los nueve años yo me fui a Tacuarenbo. Terminé la escuela, hice toda la secundaria en Tacuarenbo y volví a Montevideo, a hacer hotelería. A los 17. El mismo año que empecé a estudiar, empecé a lavar plato. Y ahí arranqué y no paré más. Hasta ahora. A veces mirás para atrás y decís, a veces estás cansado. Y te planteás, ¿y por qué estás cansado? Y bueno, hace 30 años que hago lo mismo. Y viste que lo que vos amás, o por lo menos me pasa a mí, no sé a ustedes, va de la mano también con poder vivir bien, llegar a un punto que no necesites. No que no necesites el dinero, pero estar bien, solventarse económicamente. Y es tan difícil en Uruguay, dedicado a la gastronomía. Es un mercado muy chico, salen a comer 5.000 personas por noche, probado en Montevideo, en todos los lugares que hay, todos los días de promedio. Y es tan difícil vivir solamente de la gastronomía. Le pasa al artista también. El que viva solo del teatro es un privilegiado. Totalmente. Entonces pasa más o menos lo mismo con la gastronomía. Y te tenés que ir, tenés que vivir de changas a veces. Hay veces que tenés laburo, otras veces no. Abrió el restaurante, cerró. Es así. Es así. Te mandé un beso a mis odios y lo olvidé, dice que está esperando a los ñoquis. Tengo que hacer un buen idioma. Todavía no se olvida. A ver, ¿cuándo me viene? Me dijo el otro día, yo estoy en casa, que me vengas a los ñoquis vos. Está bien. No, no, te digo. Bien. Marcelo, no, una consulta. Volviendo a Tacuarembó. Y a aquellos amigos cuando tienen 14 años que dicen que en realidad lo que más querían era ir a estudiar a tu casa. ¿Cómo sabes todo eso? Y bueno. Estudia mucho. Porque lo sé. ¿Viste que no es solo Cintia? ¿Qué les preparaba? Este equipo, la verdad. Ahí le echamos. Hay un combo ahí. Les preparabas. Por un lado unas pizzas exquisitas y por otro lado un arroz salteadito con cebolla y curry. Un sobrecito de curry. ¿Qué joda? Yo cuando iba a estudiar a la casa con un amigo me daba un chándwich de arroz salteadito al compañero. Además, tremenda combinación. Pizza por un lado y eso. Yo digo, porque por ejemplo yo que no sé hacer la masa de pizza, me pregunto, ¿eso era ensayo prueba de error? ¿Cómo era? Porque ahora entiendo también por qué querían ir todos por ahí. Porque la gastronomía es ensayo de error. Ajá. Siempre. Siempre vas ensayando, siempre te vas superando. Hay cosas que decís, no, ya está, esto no me sale. Pero en realidad es eso, es ensayo de error. Y salíamos del Colegio San Javier en Tacuarembó y todos querían ir para casa a comer pizza y a comer arroz. Pero claro, cuando en realidad aprendés a hacer un verdadero curry con alguien que sepa realmente, decís lo que hacía era una fantochada. Pero estaba, tenía 13 años y ya me encantaba la gastronomía. Y sabés que en esto también estoy con Sergio Puglia que siempre dice lo mismo, ¿no? Era muy difícil, ahora porque la cocina es como una moda, desde ya hace 15 años. Pero hace, cuando yo tenía 17 años, decir que te ibas a Montevideo, de Tacuarembó, que quedan en kilómetro 388, pero a la gente le sucede cuando viene a Montevideo, parece que viene a una mega ciudad y es así, nos cuesta mucho. La gente como que se burlaba y decía, pero cocinero. Ya como te etiquetaban con, ustedes saben a lo que me refiero, con diferentes cosas, ¿no? Y antes el cocinero era aquel tipo que estaba detrás de una cocina, o mujer, no importa quién, con una cocina que no se veía, con una cocina llena de grasa, con el cocinero todo sucio. Y hoy por hoy son como megastar los cocineros. No hay programa de cocina en el mundo que no haya programa de cocina, que no tenga una columna de cocina. Hay cocineros que son millonarios. Y vos decís, pero ¿en qué momento sucedió todo esto si nosotros lo padecimos esto? Bueno, pero son parte... Mejor. De alguna manera todos, Sergio, vos, un montón de cocineros y chefs, son parte, son responsables de lo que está pasando hoy. Sí, nobleza obliga, y lo tengo que decir porque ya se lo dije a él, nosotros en realidad tenemos esta visualización gracias a Sergio Puglia, ¿no? Él fue. Que fue el primero que hizo visible la cocina en televisión. Eso hay que decirlo. Y la cocina... Dignificó el trabajo del cocinero. Lo llevó a otro nivel. No digo que al nivel de hoy, porque por ahí ya como que nos fuimos al extremo, pero dignificó el trabajo del cocinero. Lo dignificó por completo. Se lo digo a él, y se lo dije siempre a vos, es así. Es así, hay que decirlo. Y el que crea que no es así, está equivocado. Yo sé que hay muchas familias que cambian en su forma de cocinar, de comer, por toda esta cosa de la gastronomía que se hizo tan visible, tan masiva, muchísimo, además se comen más elaborado, aunque sean con dos ingredientes. Tal cual lo que decís. Pero se hace de otra manera. Tal cual. Pero se le pone otra cosa. Y ¿sabés, Luis, lo que nos costó a nosotros aprender algún secreto? El cocinero se te ponía de espaldas, y lo único que teníamos nosotros en los libros. Hoy yo pongo recetas de hamburguesas en YouTube y aparecen 753.000. Y a veces vos no podés creer eso. Lo que te costaba a vos que el cocinero, primero te agarrara confianza, a segundo, se desprendiera de sus recetas que las traía de, no sé, de años. Se daban vueltas para taparte lo que hacían. Entonces era un tremendo laburo tratar de conseguir la receta. Y eso no es menor. Vos dormiste, vos tenías que lavar los platos y esconder así, que no se enterara cómo lavar los platos. Escuchá. Ay, por favor. No, vamos a ver el domingo. ¿Ya sabés qué vas a hacer de comer el domingo? No, te voy a decir. Aparte la comida, él me dice eso y el 90% de la vez la dice él. ¿La comida? Pero en serio, ustedes se ríen, la dice él. Él dice, está bien, es el conductor del programa y lo tenemos que mimar. Y a mí me encanta porque él tiene muy buen gusto. Ah, la otra vez hicimos unos tallarines caseros el domingo pasado con una colita de cuadril estofada. Plato más de domingo que ese, no me digan. No puede haber. No puede haber. ¿Y cómo estaba la mesa? Y enrabando una cosa con la otra, ¿hay alguna receta que no hagas ni al aire ni en ningún lugar porque te la reservás para vos? No, pero hay cosas que yo no me meto. Tremenda pregunta. A ver. Yo sushi no hago. Ah. ¿Por qué? Y considero que se bastardea un poco el sushi. Hasta que no lo aprenda con alguien que realmente sepa hacer sushi, es toda una técnica. No es que hago tres rolls y soy un sushi man. Es toda una técnica milenaria. En Japón pasan cinco años para darte los cuchillos para que haga sushi. Entonces, hasta que no aprenda así, no me voy a meter. Prefiero ir a comprarlo a quien sepa. Entonces, hay cosas que yo no me meto. Si no las aprendí de alguien, o por ejemplo, cocina italiana hago mucha porque viví en Italia. Cocina mexicana me gusta mucho porque por razón del aguro viví en México. ¿Cuánto tiempo viviste en Italia? Siete meses. ¿Y en México? Durante tres veces diferentes de mi vida, una vez seis meses. ¿Siempre fuiste a cocinar? Sí, sí, siempre. Tenía buena voz para los mariachis, pero no. ¿Y no te agarró? ¿Y el parmesano para los espaguetis? Claro que sí. ¿Cómo que no? Todavía hay esa discusión si pasta con queso sí o pasta con uno. Hay gente que discute eso. Hay gente que dice, ¿cómo le vas a poner queso rallado a la pasta? ¿Qué no? Ah, no le voy a poner. No, Dardo Carabessi, seguro. Camarógrafo, sí. Obvio, ¿verdad? Dardo, yo le pongo. Voy a quebrar una lanza, Luis. Si vas a comer un espagueti fruto de mar, no le podés poner parmesano. Ah, bueno, también. Porque lo arruinás al fruto de mar. Sí, no sentís los malones. Exacto. Los mariachis. Ah, qué rico. Qué rico es. Había un lugar que yo iba a comer eso que no sé si sigue abierto. No lo voy a nombrar por las dudas. Pero acá... En la calle San José. ¿De antaño o de esos de...? De esos bolivias. Sí, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¡Opa! Te traían los capelletes gratinados en unas fuentecitas. No, vamos a estar ahí ahora. No, termina el programa o no vamos a estar ahí. Creo que todavía no abrió, pero doble noche. Pero bueno. Gracias a todos y a todas por esta oportunidad de estar acá. Gracias. Hoy, pegadito a tener noche. Sí. Arranca la combi. Arranca la combi. Vamos arriba. Dale. Gracias. Vamos arriba, vamos arriba. Mucho. Pará, no nos despedimos porque dice que tengo mensajes divinos para Mar. Sí, algunos por lo menos. Hola a todos, Marcelo Ungrande. No me gusta mucho y no sé cocinar, pero día a día mirándolo en la mañana estoy aprendiendo. Suerte para hoy, Mariana de Atlántida. Eso es lo bueno, ¿no? Con eso es lo que me quedo, con lo único. Que la gente te para y te dice, hoy hice tu receta, hoy eso. Ya está, con eso ya está. Que se animan. Un gran abrazo a Marcelo. Lo conocí cuando recién comenzaba a estudiar gastronomía y nos juntábamos a comer un asado con la barra de Uruguayana y Asensio. No. Siempre terminaba él en la vuelta con las brasas y lo que hacíamos, te dice Claudia. Qué grande, Claudia. ¿Cómo? Uruguayana y Asensio, yo dije a Graciadi Suárez. Ahí. Es lo mismo, ahí me tomaba el ómnibus para ir a mi viejo. Y ahí viví cuando estaba estudiando. Claro que me acuerdo. ¿Cómo no? Teníamos una barra divina en Uruguayana y Asensio. Claro que sí. Gabriela de Colonia dice lo siguiente. Un grande, Marcelo Gornio. Bueno, como son los humildes de verdad. Es un cocinero de verdad, de los que cocinan con lo que tienen en el momento y además te sacan un plato. Y además te enseña la historia y procedencia del plato como un buen docente. No se guarda lo que sabe. Es muy generoso. Gracias, Marcelo. Muchos éxitos. Gabriela de Colonia. Qué grande, muchas gracias. Es verdad, tenés alma de docente también, porque lo explicás muy bien. Cuatro años tuvimos clase en la escuela de hotelería. Bueno. Después lo privado lo llevó por otro lado. Se nota lo vocacional ahí. ¿El auto? El auto de ahí, de Aguilaria Graciada. Buenas tardes. Un abrazo. Marcelo, mis hijos se sacaron fotos en el Prado. Saludos grandes a todos. Un genio. Somos fanáticos de Algo Contigo. Saludos de Trinidad Flores. Qué grande. Me encanta. Dale, Mariano. Bueno, una de ahí. En el 2011, profesor de gastronomía del auto de Arroyo Seco. Un día pidieron una pierna de escordero. Nadie la pudo comprar. Marcelo la compró. ¿Qué pasa? No, son esas cosas que no se dicen. Opa. Que lo dicen los alumnos. Sí. Que lo digan ellos. Claro. Hay cosas que uno se tiene que reservar. Está bien. Bien. Vos tenés código, Mariano. Sí. Sabés cómo es. Pero está bueno contarlo. O que lo cuente Godot. Que lo cuente Godot. Está bien. Ahí está. Por acá dice, cómo me gusta Borneo. Inteligente, gran comunicador, excelente chef, buen maestro y de carácter firme. Ojalá venga con su combi por la zona de Cuchilla Alta. Si viene, que avise y le invito con mi pascualina. Ah, me invito con mi pascualina. Y a cambio, te piden una foto, ¿no? Qué grande. Éxitos hoy y siempre. Allí estaremos en familia al firme para verlo hoy, cariños Magalí. Qué valiente Magalí. Sabés que te quiero mucho. Yo también. Vamos arriba. Vos sabés lo que te quiero. Vamos arriba esta noche a romperla. Dale. Gracias. Gracias, de verdad. Dale, loco. Gracias. Y nos vemos el domingo. Gracias a ustedes también. Señores, un aplauso para Marcelo Borneo. Gracias. La combi de Marcelo hoy, 21 horas. No te la pierdas con el Rija.